La, 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 la Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna Te ofrezco agua que calma tu sed para la eternidad Ríos fluirán, agua saltará Es un manantial que nunca se secará Ríos fluirán, agua saltará Es un manantial que nunca se secará Es un río que fluye del trono Es un río que fluye del trono Es un río que fluye del trono Ríos fluirán, agua saltará Para tu vida Recíbelos ahora Corrientes de agua Para tu vida Si bebes de este agua Nunca tendrá sed Si bebes de este agua Nunca tendrá sed Si bebes de este agua Nunca tendrá sed Por eso dame el deber Por eso dame el deber Dame el deber Adórale, 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 adórale con tus manos Algo está ocurriendo mientras me amoras Te bebes de este agua Te bebes de este agua Que quita tu ser Me bebes de este agua Que te hace pleno Pleno Estoy nadando Estoy nadando, nadando, nadando En el río de tu espíritu Estoy bebiendo, bebiendo, bebiendo En el río de tu espíritu Estoy nadando, nadando, nadando En el río de tu espíritu Estoy bebiendo, bebiendo, bebiendo En el río de tu espíritu Dame el deber Dame el deber De tu mano en Dios Dame el deber Dame el deber Dame el deber Dame el deber De tu mano en Dios Dame el deber Dame el deber Dame el deber Dame el deber De tu mano en Dios Dame el deber 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 De tu mano en Dios Dame el deber Dame el deber Dame el deber Dame el deber Sí, este alma que quita tu ser Para siempre La 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 Río Vigán Agua saltará Es un manantial que nunca se secará